El comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, el coronel Gustavo Adolfo Martínez, quien llegó al lugar a personarse de la situación, entregó la versión oficial de este hecho sicarial en el sitio conocido como Las Brisas, como un a uno de la ciudad, donde dos jóvenes de 17 y 27 años de edad fueron asesinados. Hacia las 7 de la noche se recibe a través del Centro Automático de Despacho varias llamadas informando sobre disparos en el sector del Arenal. Inmediatamente acuden los cuadrantes del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes encontrando en el barrio Las Brisas, al interior de una residencia, el cuerpo de dos personas impactadas con arma de juego. Según el alto oficial, los dos jóvenes presentaban antecedentes por varios delitos y estaban inmersos en una investigación penal por parte de la SIJIN por los delitos de concierto para delinquir y tentativa de homicidio. Estas personas son plenamente identificadas, presentan antecedentes por el delito de hurto y porte y tráfico de estupefacientes. Asimismo, se encontraban inmersas en una investigación penal por parte de la SIJIN por los delitos de concierto para delinquir y tentativa de homicidio. Hacemos un llamado a la comunidad a que a través de las líneas de emergencia 123 y los números únicos del cuadrante nos puedan brindar información oportuna para poder avanzar en esta investigación. Las autoridades indicaron que se adelantan las investigaciones para esclarecer este hecho que hoy enluta dos familias barranqueñas. ¡Ah! ¡Aaah! Él Vivaldo